Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que Marisol Cortés se convirtió en una de las campeonas más queridas en Hexatlón México, formando parte del grupo de leyendas destacadas en las playas de República Dominicana. La atleta azul llegó para conquistar todos los obstáculos de la competencia desde la primera semana. Desafortunadamente, su regreso triunfal para una nueva edición después de Ciutriunfo no tuvo el mejor desenlace, siendo la terrible noticia del fallecimiento de su abuela, lo que llevaría a la participante azul a decidir retirarse de la temporada. Y es que la participante Marisol Cortés en Quiero Cantar fue lo que finalmente llevó al atleta de Hexatlón México a la fama, teniendo a todos sus seguidores emocionados semana a semana debido a sus asombrosas interpretaciones sobre el escenario, dejando claro que su talento vocal la llevaría a convertirse en una de las cantantes más queridas del reality. Lamentablemente, su camino en este programa no la llevó a ganar ningún trofeo. Sin embargo, la llevó un paso más cerca del éxito en Azteca. Quiero Cantar se convirtió en uno de los reality shows de Venga la Alegría más aplaudidos por los televidentes, por lo que podríamos ver a Marisol regresar al escenario de Azteca para pelear nuevamente por el trofeo, teniendo una gran posibilidad de llevárselo a casa en esta ocasión. ¿O ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!